Hola Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos por empezar el live del día de hoy ajustando un poquito las últimas cámaras Waldo nos está dando una mano Hola Camarógrafo genial Ahí va El invitado estrella Waldo es de Chile va a estar trabajando en la escuela que estamos abriendo próximamente en enero en Limerick así que los invitamos a quienes quieran formar parte de esta experiencia en Limerick también pueden contactar a Waldo y bueno, necesitamos con Javier David Sí, Argentina de San Cruz de Santa Fe un placer estar acá la verdad que muy contento tomando una cervecita Oye, sí, estamos tomando cerveza irlandesa Salud Salud en un bar muy irlandés muy irlandés, muy típico y con Alejandro Tomaselix también de Argentina que nos está ayudando con este live a aprender un poquito la experiencia de este viaje también un poquito así que bueno, como el nombre de live lo dice este bueno, se llama Viajarnos a infinitas posibilidades y bueno, por supuesto todos somos diferentes todos venimos con nuestras expectativas con nuestro bagaje previo y bueno, está mucho en nosotros en qué es lo que nosotros esperamos y en cuánto nos ponemos de nosotros en cumplir nuestros sueños por supuesto no es una receta única para nadie así que bueno, eso se trata un poquito de contar lo que fueron nuestras experiencias ¿cuántos años que viviste? casi 5 años 4 años y medio y yo también, 4 años y medio ellos recién ciudadito o sea, como expertos de los que llevaban más tiempo todos los que venían casi llegando como más o menos, por qué expectativas vienes nosotros tenemos una semana dos semanas y qué tal, qué le ha parecido a todos excelente y la ciudad es increíble ahora sí lo que es la ciudad el orden el respeto de la gente es increíble ¿cómo se escucha el chico? si alguien nos puede diciendo ¿cómo se escucha? porque estamos en el barrio acá hay un poco de ruido de ambiente venimos de escuchar nuevas músicas tradicionales irlandesas también así que los escuchamos que nos vayan diciendo si se escucha bien y no exacto las preguntas que hayan teniendo nosotros las vamos mirando en el celu de Alejandro así que las vamos a ir respondiendo también en las dos cuentas estamos transmitiendo en la cuenta de Lidere que como decía Sabri el camping nuevo de la escuela de licenciadores en enero así que por ahí también nos pueden hacer preguntas y en el facebook en el facebook en el facebook todas nuestras redes sociales así que bueno qué tal entonces tenemos Argentina Uruguay Chile 20 días presente así un clásico de latinoamerica entonces ustedes llegaron hace dos semanas y me imagino que es un producito principal de nuestro inglés cuéntame un poquito a la hub ¿cuál es su proyecto de la experiencia? bueno mi proyecto acá en Irlanda es mejorar un poco el idioma para poder seguir viajando porque mi idea principal es viajar recorrer conocer futuras gente idiomas y convivir con bueno la posibilidad de expandirnos en este mundo que es tan grande para conocer más para expandir ¿Tenés algún país diferente? sí quiero conocer el país holanda perfecto ámsterdam ámsterdam muy bonito es de mis favoritos para ti es muy lindo el año pasado unos tres días la verdad que es muy lindo hay mucha gente mucha calidad de vida la gente también nos gusta mucha bici muy sustentable el país se come rico muchos quesos y hacen otras cosas también que no vamos a recorrer 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 allí se fuma mucha marihuana no es legal también para los clientes es legal no es legal hay un vacío legal en ese tema no se habla es tanto no se habla de ese tema pero tienen una cultura muy avanzada hacen vista vistas ciegas vistas gordas vistas gordas y aquí qué destino qué quieres hacer todos todos mientras más mejor no mi idea principal cuando empecé a armar el viaje era viajar por Europa cuando empecé a buscar países para estudiar inglés ahí encontré Irlanda y me roban el presupuesto y te permite trabajar eso es lo más importante eso es lo mejor de que es la gran ventaja porque la visa es que te permite trabajar con ese suelto que además entra dentro de la categoría de Irlanda tiene uno de los sueldos mínimos más altos del mundo y yo creo que es el punto más alto del mundo y el primero de la Unión Europea de la Comunidad Europea con ese suelto que sirve para vivir ahorrar y viajar o sea es perfecto y encima estamos aquí en Europa que tenemos todo a una hora dos horas tres horas y los terceros que tenemos Ryanair que todo el mundo ama a Ryanair y yo amo a Ryanair es una aerolínea low cost que es muy muy buena es muy muy no nos pagan por la soledad a Ryanair a mi si me pagan varios viajes grandes es buenísima o sea no esperen grandes cosas no es muy sencilla pero cumple con lo que tiene que cumplir que es que te lleva con seguridad de un lugar a otro y muy barato y muy barato hay otras compañías también hay está Erlimus está que es irlandesa también está Wow compañías aéreas que es Estlandia vuelos está Norwegian Airlines también es una compañía low cost de Noruega hay hay muchas alternativas hay que solo entrar y empezar a buscar las ofertas y conseguir los vuelos moderados días que se derroman por 7 euros o sea